Sí, se ha hablado mucho, queremos precisamente hacerla, no hemos decidido con quién, no hemos decidido, ¿me entiendes? No hemos llegado ni siquiera ahí a donde qué queremos que se hable, qué no, qué ficción, qué sí, qué sí bioserie, qué sí ficción, qué sí. Por eso es muy prematuro que yo les diga de qué trata si ni yo hace, ¿no? Pero ¿quién, qué esa productora, o sea, lo va a hacer o...? No, simplemente. ¿Cómo le va a dar la mano? No, Sasha, Sasha pide que no se meta en su historia, nada más, que los productores no vayan, no, cualquiera que sea que no vaya a tomar eso. Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Quién le va a tener que pedir? O sea, ¿lo van a producir ustedes directamente? Es correcto, sí, pues es lo que hemos, les hemos dicho desde siempre, que estamos viendo precisamente con qué lo vamos a hacer. O sea, digo, no sé qué diga ella, pero no sé qué diga ella, pero entonces no me preguntes a mí de lo que diga ella. Lo que sí te digo yo es que no tengo yo el conocimiento de que ninguna productora vaya a hacer ninguna serie. Entonces no hay razón por la cual pedir que no hagan de algo a una productora que no esté haciendo ninguna serie. Ella lo pidió, ella lo pidió y dijo, ojalá y no toquen eso historias. Pero entonces, ¿a mí qué me preguntan? Pues ya te lo dijo ella. Pero de ustedes, ¿quién es el que va a meter el capital ahí a esa bioseries? Ya te vas a mí. ¿Ya te vas a poner así en ese plan? No lo sé, o sea, con eso te digo todo. Y es probable que armemos una sociedad con alguna productora, o sea, normal. Ya después ahí te paso el bolso. Oye, Erick, pero... ¿Qué piensas de cómo van a estar los presentantes? Por favor, ya... O sea, ¿qué te digo yo que ya, ya, ya te digo? ¿Qué más te puedo agregar yo? Pues ella como por qué sacaría el comentario de alguna televisora si se sabe que ustedes la van a producir. Yo no tengo conocimiento de ninguna televisora o de ninguna productora que vaya a hacer una serie. Yo, ¿tú la tienes? A lo mejor ella sí la tiene. Pregúntale. ¿Con qué proyectos irían a Qatar, Erick? ¿Perdón? ¿Con qué proyectos irían a Qatar? Cumbia Machine. Cumbia. Sí, sí, hombre. ¿Todo? Eso es buena noticia, ¿no? O sea, representar a nuestro país a nivel mundial. Claro. Es buenísimo. Sí, hermano, sí. Precisamente vemos... Estamos armando necos para cada una de las plazas. Y ya lo armaremos para Qatar. Pero sí es algo que la verdad es que somos luchas. Estamos todos muy positivos. Para mí es como una madre, Susana. Ella está muy positiva. Paulina está muy positiva. Y todos los que la queremos, estamos muy positivos. Sabemos que es una guerrera.